Gracias por ver el video 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 Luke Galatas 2 Gracias por ver el video 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 al 25 Romanos 7 14 al 25 y allí tenemos justamente en la lámina que cuando la Biblia utiliza la palabra ley la utiliza con cuantos significados cuatro así que vamos a proyectar allí para las personas que están fuera también lo puedan ver, está bien cuatro significados voy a leer y ustedes me van a ayudar a irlas identificando a cada una a ver si es sencillo de identificar en el libro de Romanos 7 14 al 25 ustedes me van a ir ayudando leo así el 14 porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado así que ahí mencionó por primera vez la palabra ley y dice que esa ley es que es espiritual entonces vamos a poner, ahí tenemos cuatro una de ellas es espiritual, entonces ponemos ahí ella es espiritual vamos a ir leyendo a ver como identificamos y como diferenciamos la una de la otra versículo 15 porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco esto hago el apóstol Pablo el apóstol Pablo está aquí siendo un predicador un fundador de iglesias un misionero pero Pablo está diciendo señores tengo problemas en mi corazón yo quiero hacer lo bueno quiero servir a Dios pero termino es haciéndolo malo no quiero pecar no quiero hacer lo malo pero termino haciéndolo malo y esa lucha interior que tenía Pablo y que también tengo yo ustedes la tienen también por casualidad ustedes también tienen allá dentro esa lucha que usted dice este año si voy a dejar tal cosa y me lo propongo y como a los 15 días que pasó como que no podemos cierto entonces como es esto Pablo también porque todos los seres humanos lo tenemos entonces lo dice en el versículo 15 porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco esto hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena ahora menciona otra vez la ley y dice que la ley es que buena ahora miremos a ver ustedes me ayudan esa ley dice que es espiritual y ahora dice que la ley es buena será la misma o será otra será que si es espiritual será buena si entonces debe ser la misma si es espiritual es buena entonces es la misma y ahí tenemos la segunda característica de esa ley es espiritual y es que buena sigue diciendo el versículo 17 y aquí él menciona esa lucha interior de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí ¿dónde mora el pecado? dentro de nosotros nosotros nacemos venimos de nacimiento con la tendencia ¿a qué? al pecado el pecado el pecado está en nosotros versículo 18 y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo o sea él quiere pero no lo puede hacer porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero esto hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado sino el pecado que mora en mí entonces caemos de rodillas Dios mío perdóname Señor caí otra vez Señor caí es que somos débiles Señor tenemos defectos de carácter y la tentación y yo caigo otra vez Señor perdóname una vez más dame otra oportunidad Señor y nos proponemos que no más pero por allá terminamos cayendo otra vez y es lo que Pablo dice no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago porque lo tenemos que adentro forma parte de nosotros podría decirse que es hasta genético lo dice Pablo cuando dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre entró la muerte entonces ¿qué pasó? todos nosotros heredamos de Adán la naturaleza ¿qué? pecaminosa dice ahora el versículo 21 así que queriendo yo hacer el bien Pablo que está diciendo que él quiere con toda sinceridad y de todo su corazón él quiere hacer ¿qué? el bien así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley y vuelve a mencionar la palabra ley dice yo quiero hacer el bien pero hallo esta ley dos puntos ¿cuál ley? que el mal está en mí ahora me encuentra ahora Pablo está hablando de otra ley dice yo quiero hacer el bien pero hallo esta ley dos puntos que el mal está en mí yo le hago una preguntita esa ley de la que Pablo está hablando allí dice ¿cuál es esa ley? que el mal está dentro de nosotros eso es espiritual y eso es bueno no así que debe ser otra ley ¿será otra o será la misma? es otra es otra y ahí tenemos cuatro vamos entonces a anotarlo en la segunda ¿qué? esta ley que el mal está en mí así que Pablo dice que la ley es espiritual y que la ley es buena y él quiere hacerlo bueno pero haya esta ley dos puntos ¿cuál ley? que el mal está en mí que uno ¿qué? adentro tiene el mal que el mal está en mí esa es otra ley no es la misma hacer que el mal esté dentro de nosotros eso ni es espiritual ni es bueno sigue leyendo el versículo 22 porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios y ahora menciona la ley de Dios pregunto dice según el hombre interior me deleito en la ley de Dios ¿cuál de esas dos leyes será la que Pablo llama ley de Dios? ¿la de arriba o la de abajo? la de arriba o sea la que es espiritual y es buena esa es la ley de Dios porque es espiritual y es buena ahora que el mal está en mí eso no es una ley de Dios que el mal está en mí es diferente así que queriendo dice según el hombre interior me deleito en la ley de Dios en la primera pero veo otra ley así que definitivamente esa palabra de otra ley nos confirma que Pablo no está hablando de una sola ley sino de dos pero veo otra ley en mis miembros cuál será esa otra ley él dice según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros la de arriba o la de abajo la de abajo entonces la de abajo es esa otra ley la de arriba es la ley de Dios pero hay otra ley y esa otra ley que hace dice según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley y en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente cuál de las dos creen ustedes que es la ley de la mente de Pablo dice esa otra ley que está en mis miembros se revela contra la ley de mi mente cuál es la ley de la mente de la que él se refiere la de arriba la ley de Dios y por qué la llama la ley de mi mente lo leemos en Hebreos 8 10 y en Hebreos 8 10 dice y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días escribiré mis leyes ¿dónde? en la mente de ellos y en el corazón las escribiré ellos me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios así que tenemos allí ¿verdad? que dice que Pablo dice con la mente sirvo a la ley de Dios ¿verdad? según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y dice Pablo y me lleva cautivo o sea la ley que está en mis miembros se revela contra la ley de mi mente la de Dios y me jala y me arrastra y me lleva cautivo ¿a dónde? a la ley del pecado que está en mis miembros ¿cuál de esas dos la de arriba o la de abajo la primera o la segunda será la que Pablo llama la ley del pecado que está en mis miembros ¿cuál de las dos? la de abajo ahí tenemos la de abajo queridos amigos hasta allí no más estamos viendo que Pablo en sus escritos cuando él menciona la palabra ley por lo menos en Romanos 7 del 14 al 25 de cuántas leyes por lo menos se está hablando por lo menos se está hablando de dos ahora lo que sucede es que a veces al no conocer de que de que la ley la menciona con varios significados que son por lo menos hasta ahora cuatro y entonces encontramos que Cristo clavó la ley en la cruz ¡ah! los diez mandamientos Cristo me hizo libre ya no soy estoy sujeto a la obediencia de la ley de los rudimentos de la letra de la ley soy libre entonces no guardo la ley de Dios y creemos que eso es libertad y Cristo no clavó la ley de Dios en la cruz vamos a ver porque acuérdate que son cuatro de esos cuatro alguna fue clavada en la cruz ¿será que fueron los diez mandamientos? nota que dice Pablo que según el hombre interior él se deleita en la ley de Dios ¡ay! tan rico obedecer a Dios todo es paz pero hay otra ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente y lo jala y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros y dice Pablo en el versículo 24 miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? es que en los miembros tengo la tendencia al pecado y Pablo termina el capítulo 7 de Romanos en el versículo 25 diciendo gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Cristo es el centro del santuario y del plan de salvación y dice gracias doy a Dios por Jesucristo pero luego él dice así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios o sea ¿cuál sirve? a la de arriba más con la carne a la ley del pecado ¿cómo está Pablo allí? dividido con la mente me deleito en la ley de Dios pero en la carne termino sirviendo a la ley del pecado ahí están dos leyes definitivamente de marcadas dos leyes ¿está bien? pero nota que la menciona siempre con la palabra ley ahora Dios sabe el conflicto que hay en nosotros por esas dos leyes ¿cuáles son esas dos leyes? ahí está en amarillito la primera la ley de Dios los diez mandamientos esa ley que es espiritual y que es buena y la de abajo es la ley que Pablo le menciona ¿qué ley? que el mal está en nosotros ¿cómo se pudiera definir qué es eso? es la ley de la herencia genética los seres humanos fuimos creados por Dios con la capacidad de heredar de nuestros padres abuelos tatarabuelos y ancestros es más si usted lo lee en Génesis cuando Dios creó al hombre nos vamos a Génesis en el versículo capítulo 1 versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mal las aves de la tierra versículo 27 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó así que inicialmente Adán y Eva estaban hechos a la imagen y semejanza de quién de Dios luego Dios les dice en el versículo 28 y los bendijo Dios y les dijo fructificad multiplicados y llenad la tierra y sojuzgarla nos dio la capacidad el don concedido de Dios de procrear y al procrear viene la ley de la genética y es que los hijos salen a la imagen de los papás la nariz los ojos la mirada la estatura la contextura física hasta características de pensamiento así que hasta ahora tenemos Adán exactamente a la imagen de quién de Dios pero luego Adán pecó y Adán que estaba hecho a la imagen de Dios ahora Adán deja de ser a la imagen de Dios y ahora Adán es un pecador Adán es un qué un pecador y cuando Adán es pecador dice el capítulo 4 de Génesis versículo 1 conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Dios se ha adquirido varón y después dio a luz a su hermano Abel y ahí nacen los primeros hijos pero si ustedes miran en el capítulo 5 de Génesis él da unos detalles del nacimiento de esos hijos como era Adán recién creado a la imagen de Dios pero luego Adán peca y Adán ahora siendo un pecador tiene hijos y mire qué sucede cuando nacen los hijos dice Génesis 5 1 en adelante este es el libro de las generaciones de Adán el día en que lo creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo creó como fuimos creados a semejanza de Dios varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Zed queridos amigos cuando Zed nació nació a la imagen y semejanza de quién de Adán pero Adán a la imagen de Dios o Adán ya pecador se dan cuenta de lo que sucedió mientras Adán estaba a la imagen y semejanza no nacieron los hijos pero luego que Adán se convierte en un pecador nacen sus hijos y dice que engendró un hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza así que que traía Zed es más que traía Caín que traía Abel que traía Zed y que trajimos todos nacimos con la herencia en nuestro interior la tendencia a el mal nacemos con eso si tú quieres decirle Dios mío quítame este deseo que tengo de pecar es que quiero hacerlo yo sé que eso es pecado pero es que me gusta Señor es que yo quiero pero yo sé que eso es pecado y que la paga el pecado la muerte y que te pones triste y que eso es pecado pero yo quiero así que es una cosa allá adentro una fuerza que no lo podemos controlar está en nosotros si nos pudieran operar yo diría que es genético si nos pudieran operar abrirnos buscar los genes y abrir los genes y decir aquí está la tendencia al pecado cerramos ese gen abrimos otro gen la tendencia al pecado y que nos limpiaran los genes todavía no se ha inventado eso pero en el cielo hay un sistema y el Espíritu Santo vino a la tierra a entrar allá ¿a qué? a cambiarnos de adentro para afuera por eso dice 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y Él nos comienza a transformar de que esas tendencias a lo malo se nos vayan quitando y Él comienza a ponernos con su poder porque es Dios en nosotros la tendencia al bien pero mientras tanto la tenemos la tendencia al mal Pablo la tenía Moisés la tenía David la tenía todos la tenemos y no sabemos qué hacer con ella así que parte del programa del santuario es cambiar eso en pocas palabras la ley de Dios los 10 mandamientos y la otra ley se puede decir que es la ley de la herencia esa ley que dice que los hijos llevan la imagen de sus padres yo me miro en los videos cuando yo me miro en la televisión y veo estos videos yo me pongo y decir yo hago todas esas caras no me doy cuenta y me veo cuando me paro y cuando camino y la manera como pongo los ojos igualito a mi papá y yo digo pero así me parezco a mi papá pero si soy idéntico a mi papá y yo asombrado yo no pensaba que me parecía tanto a mi papá la misma gesto la misma así todo si ustedes me conocen a mi ya conocieron a mi papá ¿por qué? porque es una ¿qué? es una ley la mamá tiene los ojos verdes ¿qué color le van a salir los ojos al hijo? verdes el papá es alto ¿de qué estatura va a salir el hijo? alto si el papá es bajito su abuelo es alto dice mi papá es bajito ¿y yo dónde salí tan alto? le pregunté por su abuelito y dice si es alto porque la herencia genética se mantiene más o menos por cuatro generaciones así que a veces de los papás no pero vaya a investigar al abuelo y al bisabuelo y dice ah mire salía así al abuelito es la ley de la herencia nacemos con esa tendencia desde bebés la traemos mira esto un bebé no ha pecado no ha hecho nada es una criaturita de Dios es más Jesús dijo deja de los niños venir a mí no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos el bebecito no ha hecho nada no ha cometido nada no tiene mal pensamiento nada pero sabe que tiene allá adentro guardadito una semillita allá en su corazón tiene la la semillita que peque es cuestión de tiempo déjalo que crezca para que veas bebecito no hace nada no nada nada pero apenas es más miren esto hay algunas características a veces con los niños y voy a poner el ejemplo de los niños porque si me pongo a hablar de los adultos no acabamos hoy pero no se han dado cuenta de los niños por ejemplo ese bebé ese hijo tuyo que está por ahí corriendo jugando y de pronto tú cargas otro niño ay tan lindo tu hijo y lo cargas nene como te llamas y tu hijo que está jugando y ve que tú cargas otro niño ¿sabes qué hace él? se viene corriendo mami quiero agua mami llévame al baño algo te pone para que bajes ese niño porque ese niño está ocupando su lugar y eso porque no lo alcanza pero cuando lo alcanza lo pellizca y el ejemplo más clásico es cuando el niño en el hogar llega el hermanito cuando llega ¿quién? el hermanito porque es que en los hogares el niño el niño mayorcito el bebé todos los que llegan y el niño ay el niño como está de grande tan lindo el niño y el ah ese soy yo el centro de la casa el floridito pero de repente la mamita está embarazada y un día la mamá se va al hospital y regresa con una cosita chiquitita así metida en mantitas y él se pone así mira ¿y esto dónde salió? ay es tu hermanito mi hermanito ¿te gusta? sí un besito pero él todavía no mide lo que está pasando y cuando comienzan a llegar los adultos a ver ese nuevo bebé ¿saben qué pasa? tin tin el timbre y él sale corriendo porque siempre el niño sale a ver quién llegó y se abre la puerta y entran los vecinos ¿dónde está el niño? y él dice aquí y ¡fum! pasan de largo al lado de él y nadie lo saluda y él dice ¿qué pasó? ¿pandevantó? yo soy el niño y se va detrás así se asoma por la puertecita y ve a todos allí rodeando tan lindo ay que ojos tan lindos las narices del abuelo y él ve a todos rodeando y le traen regalos y a él ni lo saludaron y de repente él llega y se mete y jala así y él coge el regalito y la mamá dice no nene eso es del niño tú ya estás grande y apenas tiene cuatro años por favor ¿y qué le dice? eso fue el niño tú ya estás grande y él no entiende qué es eso de grande ¿y qué pasa? él ve que todo ahora el centro del hogar ya no es él sino el otro que llegó así que saben qué hace ese niño de cuatro añitos cuando medio se descuida los papás y las visitas ¿qué hace con el bebecito? lo mechonea y el bebé comienza y cuando viene entonces al cuarto lo tiene por su cuenta y le dicen todo nene no él es tu hermanito tienes que quererlo él es chiquito bésalo él es tu hermanito y cuando se descuidan otra vez ¡chum! los ojos no nene no sea brusco con el bebé tienes que quererlo ¿y sabe por qué se está portando así? porque es un bebecito de cuatro años pero ¿qué tiene allá adentro? celos ¿y saben qué son los celos? producto del pecado siente celos y yo creo que les conté ya pero recuerdo que nosotros tuvimos alguien que nos aconsejó en su momento cuando Elisa tenía año y medio dos añitos que llegó Laura de tres días de nacida y este amigo nuestro que fue el doctor Abraham Acosta que hoy está en la Universidad del Plata en Argentina y él nos aconsejó dijo Alberto cuando vengan del hospital con la bebé cómprale un regalo grande algo que se impacte a la niña mayorcita cómprale un regalo y le dice que ese regalo se lo trajo la hermanita para que veas como la quiere y ahí eso también es producto del pecado interés ¿cuánto vale es? me dio regalo la quiero así que nosotros fuimos al San Andresito y compramos un triciclo de plástico rojo con amarillo y verde y de esos que se impulsan con los piececitos para que coja fuerza en las piernas y lo envolví en regalo y le puse tremendo lazo lo más impactante a la vista de ella así que llegamos del hospital con la bebé y ahí venía ese semejante regalo grandísimo y cuando ella salió a recibirnos nena mira tu hermanita y ella te compró un regalo y ella sí ¿qué? ¿qué me dio? espera a ver y fue a la puerta y entro mira esto te lo compró ella ¿puedes abrirlo? y rompió el papel ¡guau! y eso se puso feliz no le vas a dar la gracia a tu hermanita hermanita gracias y la quería mucho y eso hizo menos traumático para ella porque ella había sido el centro de atención hasta ese día pero ahora que llegaron ahora hay dos centros de atención y cuando llegaban los vecinos y los familiares a visitarnos a Laurita recién nacida yo los paraba en la puerta le decía un momentito antes de entrar déjame decirte algo antes de ver a Laurita me le tienes que dar un beso y un abrazo a Elisa ¿y por qué? sí porque si no no te dejo pasar bueno está bien hola Elisa y ella feliz la saludaban qué linda estás hoy y tu hermanita y ella misma la llevaba y le decía me trajo regalo y la llevaba al cuarto y yo obligaba a toda la gente que no me la ignoraran no me la ignoren porque eso la va a poner en contra de su hermanita después la va a mechonear y así sucesivamente cuando Elisa tenía cinco meses le mandamos tomar una fotografía estudio muy bonita con una sonrisa así sin ningún diente pero se ve bonita y entonces la pusimos en la sala cuando Laurita estaba para cumplir cinco meses yo estaba en una obra de construcción en San Andrés Islas y yo me acordé y le dije a mi esposa por favor llama al fotógrafo y dile que le tome una foto a Laura exactamente como se la tomamos a Elisa en la misma posición en el mismo mueble idéntica hasta con el mismo vestido que todavía lo teníamos igual y este fotógrafo hizo un gran trabajo porque la fotografía quedó idéntica el mismo vestido la misma sonrisa todo igual y las mandé en marcar y las puse en la sala las dos y nuestros amigos y familiares que llegaban y decían ay tan lindas las niñas ay como se parecen pero comenzó alguien a decir ay pero esta es blanca y esta es morena ay pero esta es así esta es asá y Elisa y oyendo Elisa y oyendo me tocó quitar las fotografías de la sala me tocó quitarlas y ponerlas en la alcoba donde solo entran ellas dos y nosotros dos cada una con su fotografía encima de su cama hasta hace poco me las mandaron quitar papi ya crecimos quita eso pero ya no entraban las personas porque no podían las personas evitar que las comparaciones y que pasa con las comparaciones crecen al uno y destruyen al otro está bien y eso afecta a los niños porque traemos de nacimiento que la tendencia a sentir celos envidias y todas esas cosas esa es la ley de que que el mal está en mi un niño un niño trae eso por naturaleza recuerdo el caso de aquellos dos niños que su papá era un hombre que todos los fines de semana les traía una torta y les decía aquí tienen esta torta niños partanla ustedes mismos como buenos hermanitos aquí tienen el cuchillo yo no la voy a partir la van a partir ustedes dos porque tienen que aprender a compartir y entonces el niño más grande partía la torta un pedazo grandísimo y otro pequeñito y él se llevaba el pedazo grande y ya el pequeñito le dejaba uno pequeñito y mi papá dijo que la partieron y yo la partí así y el pequeñito lloraba papá mira lo que mi hermano me dio y el papá venía ¿cómo puedes hacer eso con tu hermano? no, tú dijiste que yo la partiera por donde yo quisiera sí nene y el papá podía él mismo venga yo la parto él podía hacer eso pero el objetivo no era él ejercer como adulto sino enseñar a sus hijos a quererse desde pequeños le voy a traer otra torta otro fin de semana pero por favor tienes que amar a tu hermano pártela equitativamente y llegaba este y la partía uno más grande uno más pequeño y volvía y le daba el pequeñito y se llevaba el grande y el niño lloraba papá mira así que viendo el papá que no avanzaba pero él quería que estos dos hijos ellos mismos partieran la torta por su propia voluntad teniendo criterio de equidad entonces él les dijo aquí tienen esta otra torta pero hay una ley hay una ley que voy a poner ahora la puede partir cualquiera de los dos y el mayor dijo yo papi yo la parto bueno está bien tú la partes pero hay una ley ¿cuál es la ley? el que la parta tiene que dejar que el otro escoja primero así que si tú la partes tú ya hiciste tu parte ahora tienes que esperar que tu hermanito escoja un pedazo y tú escoges el resto ¿qué creen que hizo? fue y buscó una regla y midió por todo el centro la torta qué equitativo fue este niño con su hermanito ahora sí hermanito escoge el que quiera eran idénticos ¿y qué creen que es eso? eso que traemos lo ancho para mí y lo angosto para ti y lo traemos ¿desde cuándo? desde niños esa tendencia al mal y que crecemos y la tendencia va creciendo con nosotros esa ley ¿es la ley qué? que el mal está en mí es la otra ley que está en mis miembros y es la ley del pecado que se revela contra la ley de mi mente sabemos lo bueno pero no lo queremos hacer qué terrible y esa lucha la tenemos todos ¿sí o no? entonces ¿qué hace el Señor con nosotros? nos quiere ayudar por eso en el santuario está el Espíritu Santo ¿hasta ahí hemos entendido esas dos leyes? ahora bien si esas dos leyes la una pelean contra la otra si esas dos leyes la una pelean contra la otra o antes de ver eso vamos a ver la tercera ley porque son cuántas cuatro vamos a ver una más la tercera y luego miramos cómo Dios resuelve el conflicto entre estas dos vamos a buscar otro ejemplo donde habla de la ley y vamos a ver si se refiere a una de estas dos o ya está hablando de otra ley en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8 San Juan capítulo 8 Jesús está predicando en el templo San Juan 8 Jesús está en el templo en el santuario dice el versículo 2 por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio imagínate Jesús predicando la multitud escuchándola y estos hombres entran y ponen a la mujer justo aquí en la mitad la pusieron en medio que todos la vieran y que Jesús también la viera y le hacen una pregunta a Jesús maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio o sea fue tomada infraganti no podía decir que no era ella la agarraron ahí mismo cuando estaba adulterando fue sorprendida en el acto mismo del adulterio en Israel una persona que fuera sorprendida en adulterio era apedreada era apedreada pero lo que implicaba este ejemplo de que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio si estaba en el acto mismo ella estaba sola estaba acompañada búsquenme en ese pasaje si trajeron al hombre también no lo trajeron porque así es la ley humana la ley humana es amañada está bien es amañada si yo lo hice fue sin culpa si lo hizo el otro lo hizo con mala intención si yo lo hice fue sin querer pero si lo hizo el otro lo hizo por maldad así juzgamos y no juzgamos correctamente y el señor dice que habrá un grupo de personas que en el milenio recibirán facultad de juzgar y para eso necesitamos aprender aquí a juzgar con recto juicio no juzgar por apariencias sino con recto juicio y estos hombres traen a la mujer y en el libro de ese auto la gente dice que el hombre que estaba adulterando con ella estaba entre la multitud con piedras para apedrearla por estar en adulterio y él era el que estaba adulterando con ella ¿se dan cuenta? ahora miren esto lo más es una sociedad machista machista los hebreos eran muy machistas y nosotros los latinos también y juzgamos a los varones de una manera y a las niñas de otra manera si el muchacho de 16 años está en la puerta y pasa una niña y el muchachito le hace así el papá dice ese es el hijo mío jajaja idéntico a su padre pero si es la hija que está en la puerta de la casa y pasa un joven trotando todo atlético y ella se queda así y el papá la sorprende y dice ¿qué? ¿qué está viendo? para dentro ¿sí o no? es decir ¿ah? si el hombre tiene varias novias ¿ah? es muy macho pero si la muchacha tiene varios jóvenes con los que sale con uno con el otro que es una perdida ¿sí o no? es decir juzgamos de esa manera ante Dios ese juicio no es recto así que aquí estaban los judíos haciendo eso esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y dice el versículo 5 y en la ley nos mandó Moisés a pedrear tales mujeres ¿tú pues qué dices? era la ley que había escrito Moisés y la ley que escribió Moisés ¿quién se la dio? el mismo Jesús el ángel de Jehová y ellos querían hacer esto para que Jesús si decía no hay que perdonar al que ofende hay que amar al prójimo ah estás incumpliendo la ley vamos a ejecutarte y si Jesús decía si hay que apedrearla ¿dónde está el amor que predicas? así que era para hacer quedar mal a Jesús era una treta de ellos y entonces lo que ahora efectivamente en el libro de Deuteronomios hay una parte donde dice pero miren como escribió Moisés el hombre y la mujer que sean sorprendidos en adulterio ambos morirán indefectiblemente apedreados y ellos no estaban ellos están cumpliendo la ley a su manera solo la mujer porque el hombre es muy macho pero ella era una perdida ese era su juicio ahora bien porque cuando dice aquí el versículo 5 en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres pregunto ¿cuál de estas dos leyes que tenemos en la gráfica es esa ley donde Moisés mandó a apedrear tales mujeres? ¿será que fue la primera la ley que es espiritual la ley que es buena los diez mandamientos la ley de Dios? ¿será que es esa ley? ¿cuál de los diez mandamientos dice apedrearás al adultero? ninguna ninguna de los diez mandamientos hay un mandamiento que dice no adulterarás pero no hay uno que diga apedreen al adultero así que no es la primera ahora la segunda hayo esta ley que el mal está en mí ¿esa ley manda apedrear a los adulteros? tampoco al contrario esa ley es la que hace que adultere pero no los manda apedrear a los adulteros así que no es ninguna de esas dos ¿qué es esto de la ley de Moisés? no son los diez mandamientos ¿sabe que es la ley de Moisés? resulta que Dios le dio a Moisés para que escribiera los cinco primeros libros de la Biblia Génesis Éxodo Levítico Número y Deuteronomio esos cinco libros se les llama el Pentateuco los judíos los hebreos le llamaban a esos cinco libros que escribió Moisés le llamaban la ley de Moisés entonces el antiguo testamento para ello estaba conformado por la ley los cinco primeros libros los profetas Samuel Isaías Jeremías Ezequiel Daniel Osea Joel Amos Abdias Micaías Sofonías Zacarías Malaquías Osea La ley y los profetas y los salmos Osea todo el antiguo testamento eran la ley y los profetas La ley los cinco primeros libros de la Biblia Osea en la ley Moisés no mandó a hacer tal cosa en números en Deuteronomio en Levítico En la ley Moisés dice tal otra No los diez mandamientos la ley de Moisés eran los primeros cinco libros Miren otro ejemplo Jesús resucitó Y en el evangelio según San Lucas Él se le aparece a los discípulos ya resucitado Lucas 24 36 en adelante dice mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros entonces espandados pensaban que veían un espíritu pero él les dijo porque estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad osea toquenme palpad y ved porque un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo y diciendo esto le mostró las manos y los pies pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él comenzó a comer imagínate resucitado comiendo pescado con miel entonces él los tomó y comió delante de ellos versículo 44 y les dijo mira lo que Jesús les dice allí estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que elijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí ¿dónde? en la ley de Moisés lo que está escrito de mí en la ley de Moisés ¿cuál era la ley de Moisés? Génesis Éxodo Levítico Número de Eternomio ahí está el santuario ahí está el día de la expiación que el cordero morirá que lo llevarán la sangre para allá todo ese sistema hablaban de él esto es lo que estaba escrito yo tenía que morir ¿por qué ustedes se pusieron tristes porque yo morí? si ustedes saben que a eso vine soy el cordero y les dijo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos o sea les mostró todo en Isaías en Jeremías en todo los que hablaban de él así que cuando hay una parte de la Biblia donde hablan de la ley que Moisés mandó a pelear tales mujeres eso está en los cinco libros de Moisés el otro pasaje donde dice Jesús que les mostró que lo que de él decía la ley de Moisés los profetas y los salmos por ejemplo Isaías 53 como cordero fue llevado al matadero no abrió su boca y cuando Pilate lo juzgaba y Jesús no hablaba nada cuando Herodes lo juzgaba y Jesús no le contestaba y el sacerdote lo interrogaba y Jesús no contestaba ¿por qué? porque en la ley los profetas decía todo lo que hablaba de él cómo iba a morir estos cinco libros lo vemos ahí en la siguiente es lo que los hebreos llamaban la Torah la Torah en hebreo es la ley eso significa la palabra la Torah la ley y cada vez que los israelitas dicen en la ley Moisés tal cosa en la ley Moisés tal otra no se refiere a los diez mandamientos no se refiere a la ley del pecado la ley de la genética de la herencia que heredamos la tendencia al mal se refiere a los cinco primeros libros de la Biblia amén cuando Jesús dijo no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas yo no he venido a abrogar sino a cumplir que cumplió él cumplió todo lo que dice aquí que él iba a ser el cordero que se iba a dejar matar que moriría en lugar del pecador yo no he venido a abrogar sino a cumplir porque hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido ahora pregunto cuando todo se haya cumplido ya lo que estaba escrito aquí del cordero y de eso pasaría pero pregunto cuando todo se haya cumplido esta ley pasará no Isaías 66 22 y 23 dice que en el cielo por la eternidad guardaremos que día así que aunque todo se haya cumplido esta ley es eterna mientras que esta estará hasta que todo se haya cumplido sabe que parte no se ha cumplido de esta ley estamos en el día de la expiación y solo falta la fiesta de los tabernáculos cuando esa parte se cumpla ahora si esto habrá pasado pero que parte de la Torah toda la parte simbólica del santuario Génesis no pasará Noé estará viviendo la eternidad lo del diluvio no lo podemos cambiar eso no va a pasar eso es historia real que recordaremos por siempre está bien cuántas leyes tenemos ahí tres ahora si miremos un poquito el conflicto de estas dos porque el bien que quiero no hago sino el mal que no quiero eso hago como así y porque hay un conflicto entre las dos leyes busquemos romanos nuevamente romanos 7 y en el versículo 25 dice gracias doy a Dios por Jesucristo señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado Jesús mismo lo dijo el espíritu a la verdad está presto pero la carne es débil hay una lucha entre esas dos leyes ¿cierto? ¿ustedes la sienten? ¿cómo es la solución a ese conflicto? Cristo dijo bueno mira como yo veo que esta ley se está peleando con la ley de tu mente como yo veo que la ley del pecado que está en ti te jala hacia el pecado se revela contra la ley de Dios que yo escribí en tu mente y trata de llevarte al mal y a que peques y a que mueras que como yo veo esa lucha yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar quitándote una de esas leyes y clavándola en la cruz pregunto ¿cuál de esas dos leyes creen ustedes que Cristo por ayudarnos clavó en la cruz? pero hay personas que dicen que fue la de los diez mandamientos ahora tú te imaginas esta ley mala peleando contra la ley buena y esa pelea no nos deja tener paz y Cristo dice tranquilo Alberto voy a hacer que tengas paz te voy a quitar una ley para que ya no haya más pelea dentro de ti y llega y me quita los diez mandamientos y ya yo ya no hay más lucha dentro de mí porque ahora el pecado quedó haciendo ya no tiene nada que nada contra que revelarse porque ya no hay ley de Dios en mí así que el pecado reina en mi corazón y eso me da pues tranquilidad ya no hay remordimiento ya no hay nada porque Cristo quitó esa ley y la clavó en la cruz si eso fuera así realmente Cristo nos ayudó imagínate la ley mala peleando contra la ley buena y llega Cristo y dice para ayudarnos voy a clavar la ley buena en la cruz y ya te ayude eso es ayuda yo no sé si les conté un ejemplo eso me lo contó un amigo yo no sé si eso fue verdad pero él me lo contó me dijo mira yo iba llegando una noche a mi casa como a las once de la noche venía en un taxi y cuando el taxi dobló la esquina para llegar a mi casa habían tres hombres pegándole a un abuelito y yo me bajé y yo me bajé del taxi y me metí a ayudar y entre los cuatro lo dejamos casi muerto se metió a ayudar ¿cierto? pero ¿ayudó a quién? ¿a quién tenía que ayudar? al abuelito que se defendiera de esos tres hombres malos pero él ayudó fue a los hombres malos eso es ayuda así que Cristo viene a la tierra a ayudarme y clava los diez mandamientos en la cruz eso es ayuda señor esa no era la que me tienes que quitar es esta la que me lleva al pecado el pecado es la muerte era la otra señor ay me equivoqué clavé la que no era pregunto ¿cuál de esas dos leyes creen ustedes que es una maldición para nosotros? ¿ah? la tendencia al mal y al pecado esa es una maldición si usted lee conmigo ahora en Gálatas Gálatas 2 y volvemos a romanos mira que dice Gálatas 2 19 y ahora vamos a ver si podemos entender Gálatas 2 19 porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios ¿cómo es eso? porque yo por la ley soy muerto para la ley pregunto ¿cuál de estas dos leyes nos produce la muerte? la segunda ahora bien porque yo por la ley soy muerto para la ley resulta que esta ley es que el mal está en mí que es la ley del pecado que está en mis miembros hace que yo infrinja la primera entonces yo por la ley por guiarme por esto soy muerto para para esa ley porque como me hace pecar la tendencia al mal me hace pecar y la paga del pecado es ¿sí? la tendencia al mal me hace pecar ¿y qué es pecado? infringir esa ley infringir la ley es pecado y la paga del pecado es la muerte entonces yo por la ley soy muerto para esta ley ¿se dan cuenta? ahora lo podemos entender mejor la ley que es una maldición nos mata para la otra ley porque nos hace infringirla no son los diez mandamientos los que Cristo clavó en la cruz queridos hermanos ahora bien ¿cómo resuelve el Señor este conflicto? vamos a terminar en los últimos minuticos ¿cómo el Señor nos ayuda? ¿usted quiere saber el secreto para vencer esto? levanten la mano los que quieren saber el secreto para vencer esto oh todos bueno yo también la respuesta la encontró Pablo y él la escribió en el capítulo 8, 1 y 2 ahí está la respuesta ¿cómo logra Pablo resolver este conflicto que esta ley se revela contra la ley que está en nuestra mente y nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestro miembro ese conflicto ¿cómo lo hace? lo leo dice Romanos 8 1 y 2 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte ahí está claro o sea noten que la parte final dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte o sea que una ley anula la otra ley ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede una ley anular otra ley? a ver les voy a poner un ejemplo yo bueno tengo aquí este este resaltador pesa unos cuantos gramos mira qué ley se cumple aquí ¿cómo se llama esa ley? la ley de la gravedad ¿qué dice la ley de la gravedad? todo objeto es atraído al centro de la tierra en pocas palabras nos caemos ¿está bien? si yo trato de escapar de la ley de la gravedad digo yo voy a esa ley no es conmigo a mí esa ley no me va a dominar ¿qué pasó? ¿la ley me dejó escapar? voy a escapar de la ley de la gravedad esa ley no me va a a mí impedir ser libre ¿qué pasó? la ley no me deja me jala y me jala y me lleva para abajo no hay manera que yo suba ¿cómo podemos entonces anular la ley de la gravedad? les pongo un ejemplo en Bogotá una vez fui a dar unas conferencias en una iglesia que queda detrás del aeropuerto se llama Engativa me gustan mucho los aviones así que decidí el domingo irme más temprano me fui como a las 4 de la tarde porque dije de 4 a 6 voy a ver aviones entrar y salir porque de ese lado del aeropuerto hay una malla y a unos cuantos metros pasan los buses así que ahí en el césped hay mucha gente que va a ver los aviones y ahí me senté a las 4 de la tarde y por 2 horas vi salir y llegar aviones como a las 6 de la tarde me disponía a irme a la iglesia que quedaba unas 3 o 4 cuadras de allí cuando veo que va rodando de la terminal de pasajeros hacia la pista de carreteo un jumbo de la aerolínea Lufthansa un 747 es un avión que carga 350 o 400 pasajeros pesa 390 toneladas eso es mucho tiene 18 ruedas es como una tractomula así que va rodando así que va rodando pesadamente se va hacia la cabecera de la pista y yo dije ah voy a esperar este y ahí si me voy para la conferencia fue hasta el final de la pista se alineó y comenzó a rodar y debe alcanzar más o menos unos 350 kilómetros 300 kilómetros por hora debe alcanzar para que comience a elevarse 300-350 kilómetros por hora la pista es de 4 kilómetros donde yo estaba parado era unos 200 metros hacia la hacia la pista y viene pasando y a medida que se fue acercando yo comencé a sentir bajo mis pies a la distancia que estaba una vibración como si estuviera temblando y es que estaban pasando frente a mi 390 toneladas a 300 kilómetros por hora y comenzó a pasar así yo decía como pesa ese avión se ve pesadísimo y pasó y una vez que pasó dejó de temblar la tierra y de repente llegando al final de la pista elevó la proa al cielo y sus 18 ruedas se desprendieron de la pista y comenzó a subir como una plumita guardó sus 18 ruedas bajo el fuselaje subió hacia las nubes del cielo de Bogotá giró a la izquierda mira que se iba poniendo pequeñito 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 y se fue para Frankfurt y yo me fui para Engativá a predicar pero a mi me impresionó como puede en 300 toneladas elevarse como una plumita y donde está la ley de la gravedad y que pasó ah lo que pasa es que el avión está diseñado y fabricado de tal manera que el cumple lo que se llama la ley de la aerodinámica y el al cumplir la ley de la aerodinámica puede anular la ley de la gravedad y por eso vuela por 10 horas voló sobre el océano atlántico hasta Frankfurt ahora bien cada vez que yo veo un avión pasar yo siempre no puedo evitar pensar va cumpliendo la ley va cumpliendo la ley ¿por qué? ¿por qué vuela? porque cumple la ley ¿cuál ley? la ley de la aerodinámica si él dejara de cumplir la ley de la aerodinámica si una de sus partes se partiera alguna cosa y ya no cumple más la ley de la aerodinámica la ley de la gravedad lo hará caer y se estrella y la paga es la muerte ese es un ejemplo un poco complicado pero yo tengo aquí por ejemplo cables aquí hay unos cables este de micrófono es inalámbrico pero hay una ley hay una ley también que de pronto más común para todos nosotros y es que los seres humanos por ser 75% líquido somos conductores de la electricidad como quien dice somos buenísimos para electrocutarnos usted agarra un cable que tenga electricidad y ahí quedó ¿y qué pasa cuando los voltajes pasan por su cuerpo? la electrocución la paga es la muerte es una ley si tú tocas algo eléctrico te va a pasar la corriente porque somos conductores de la electricidad es una ley pero ¿qué se han inventado? algo que tú puedes agarrar un cable y no te pasa la corriente ¿cómo se llama eso? el aislante ¿y cuál es el aislante por excelencia? el caucho y por eso los cables están todos recubiertos de caucho y tú puedes agarrar un cable que por dentro pasa la electricidad pero por estar recubierto de ese aislante que es el caucho tú lo agarras ¿y qué pasa? la ley de la electrocución no se cumple en ti porque el aislante está de por medio y la ley del aislamiento impide que te electrocutes ¿qué usan los trabajadores de la electrificadora? botas de caucho y ellos trabajan en la calle y cables en el suelo y ellos pueden pisar y no les pasa nada porque tienen ¿qué? botas de caucho ahora bien voy a leer nuevamente este texto pero voy a cambiar las palabras por su equivalente a ver en el ejemplo de la electricidad y la electrocución sería el pecado que nos da la muerte ¿qué representará Cristo? que nos aísla y nos protege para que el pecado no nos haga daño y al no pecar no mueres el aislante del caucho ¿cierto? así que yo quiero que ustedes me acompañen para terminar con la lectura de Romanos 8, 1 y 2 pero lo voy a leer cambiando las palabras por el equivalente del ejemplo síganme despacio lo leo cambiando las palabras dice Romanos 8, 1 y 2 ahora pues me están siguiendo ahora pues ninguna electrocución hay para los que andan con las botas de caucho los que no andan descalzos sino que andan con las botas de caucho versículo 2 porque la ley del aislamiento en las botas de caucho me han librado de la ley de la electrocución y de la muerte ¿está claro eso? o sea que ¿qué es Cristo para nosotros? las botas de caucho quiere decir queridos amigos que no te puedes ir para la calle sin botas de caucho porque Satanás riega por la calle cables y cables para ver quién viene descalzo y pequé señor pequé ¿y por qué picó? porque se fue sin zapato para la calle no oró no hizo el devocional no anda unido a Cristo no anda vive Jehová en cuya presencia estoy anda solo sin zapatos y hay tantos cables pelados por la calle que Satanás a qué ha dejado por allí ustedes se acuerdan de José aquel muchacho de 17 años entró un día a hacer los oficios de la casa y notó que la casa estaba como sola y de repente la señora Potifar salió con una bata toda transparente medio abiertica por aquí y comenzó tanana nanana y José y ella comenzó José José señora ¿dónde están todos? tranquilo estamos solos le di el día libre a todos José duerme conmigo mi esposo está en la guerra nadie nos va a ver ven José ustedes saben la historia ¿qué hizo José? yo le pregunto ese día José llevaba botas de caucho o iba descalzo llevaba botas y Satanás le atravesó un cable de alto voltaje y José lo pisó y no le pasó nada y José se fue vencedor de la prueba ¿se acuerdan de vive Jehová en cuya presencia estoy? la Biblia que dice de José dice y Jehová estaba con José así que cuando José entró a hacer los oficios iba solo iba acompañado José tenía dos opciones o se iba con la señora Potifar a la alcoba y dejaba a Jesús o se iba con Jesús y dejaba a la señora Potifar ¿cuál de las dos cosas hizo José? se fue con Jesús y dejó ahí atrás al pecado queridos hermanos ¿andas descalzo todavía? mira la manera de vencer porque la ley del aislamiento en las botas de caucho me han librado de la ley de la electrocución y de la muerte yo quisiera que pensara seriamente que la vida cristiana no es un juego no es que se me olvidó porque un olvido significa allá afuera caer en el pecado porque Satanás tiene mucha electricidad suelta por allí ¿si o no? así que ¿cuál es el llamado de hoy? no andes descalzo anda con las botas de caucho anda con Jesús y yo quiero que escuchemos una hermosa melodía cristiana que nos va a compartir Jimmy esa vez camino a mi lado como dijo que sería no un extraño sino un padre que puede ver si algo anda mal pudo responder mis preguntas y comprender mis temores desapareció pero siempre estuvo allí no puedes ver que a tu lado va ni escuchar que te llamo hoy ni sentir su fuerza en tu corazón su dulce hablar es tan real es su voz tan familiar no puede tu camino ser el mismo como ayer no sé por qué pudo dejarme si yo le pedí quedarse ya la noche un momento el día terminó entonces aceptó bendecirme todo el pan y el vino y entonces fue cuando por fin me reconocí ya ya puedo pedir que a mi lado va y escuchar que me llamo y sentir su fuerza en mi corazón su dulce hablar es tan real es su voz tan familiar sé que ya no puedo ceder mismo hoy puedo ver y desde entonces en mi ser sentir la vida me igual y lo más bello de su amor crecer en mí entonces pude comprender que nunca Él me abandonó más duro se metió con su amor me demostró que puedo ver que Jesús a mi lado va y escuchar que me llamo hoy y sentir su fuerza que en mi corazón su dulce hablar hoy es tan real es su costa familiar sé que ya no puedo ser Él mismo y no pues puedo ver puedo ver ya puedo ver no 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 como lo no 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 Gracias por ver el video.